Judiciales a la vista Y al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de bañosos Bájense pa' revisarlos Les hallaron un papel y una bolsita manchada Les preguntaron qué es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Y al querernos excusar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Sí señor, con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo ¿Para qué tanto alboroto? ¿Por qué no habían avisado? Déjenme la contraseña Y váyanse con cuidado Díganle a la Águila Blanca Ojalá viva cien años Y así nomás ¡Pura Primera Ley de Víjoles!